bienvenidos una vez más este canal hoy día 16 día 16 ya pasamos el umbral de mitad de mes hoy les traigo una película internacional una película noruega una película que está nominada hacia la mejor película internacional supongo porque sea no va a estar nominada la mejor película de mi casa que es que es la peor persona del mundo o the worst person in the world o bueno ese nombre en noruego que no sé cómo pronunciarlo esta es una película poco convencional ya que se divide en 12 capítulos un prólogo y un epílogo y bueno así de entrada tú puedes decir ok es una película que nos va a dar varias facetas de no sé algún personaje pero en sí nos da varias facetas de varios personajes a lo largo de este recorrido la película comienza con el prólogo obviamente y aquí es donde nos cuentan los inicios de nuestra protagonista que estaremos siguiendo de principio a fin que es julia la cual es una chica que no puede estar quieta es una forma de definirlo es una chica que tiene que estar en constante cambio porque si no se aburre de entrada nos dicen que es una persona como que necesita superarse a sí mismo nos encontramos con ella estudiando medicina luego siente que la pasión es la psicología para luego terminar en fotografía y creo que todo eso en el mismo año lo cual es es bastante extraño o bueno no lo sé hay personas que funcionan así que no pueden estar quietas y necesitan varias no sé hacer diferentes cosas para no sentirse como estancados pero básicamente no sólo se trata en su ámbito ya de estudios o lo que sea sino también en su ámbito personal ya que dentro de cada faceta que tiene tiene un novio diferente cuando estaba estudiando medicina bueno ahí no tenía novio pero bueno cuando se cambió a psicología ahí tuvo un novio que fue su profesor luego cuando cambió a fotografías se enrolló con su modelo y bueno en una fiesta conoció a un chico que es como que bueno un hombre mayor que es como diseñador de cómics o creador de cómics y bueno se enrolla con él y comienzan una relación básicamente de eso es que trata todo el prólogo ya vemos que es una chica que realmente necesita como que dinamismo en su vida porque si no se cansa el primer capítulo trata sobre los hijos el novio la lleva a pasar como que un fin de semana con su familia y nos damos cuenta de que ella es una chica que realmente no está como que para ese tipo de de movimiento de ser madre y maternidad y nada de eso es una chica como que quiere vivir su vida ya vemos en el inicio que es una persona como que necesita estar como que moviéndose de un sitio a otro básicamente en carreras y en personas y creo que la parte de tener un niño como que le quita toda esa movilidad y toda esa libertad que ella requiere para ser una persona como que bueno para ser ella misma y eso es un punto que siempre está muy marcado en este capítulo pasamos al capítulo 2 si los capítulos son básicamente breves y no dan casi tanta información pero vamos detallando como que cada parte de su personalidad en cada capítulo el capítulo 2 trata de la infidelidad ella está acompañando el novio en una digamos que reunión sobre su libro creo que ha estrenado un nuevo libro y ella como que se cansa de estar ahí y digamos que ellos tienen ya un tiempo juntos y ella decide irse a casa pero toma un desvío y entra a una fiesta random que se encuentra por ahí y allí conoce a un hombre con la cual se pasa toda la noche digamos que ya salió de tarde de la reunión que tenía de la bueno la fiesta que tenía junto con su novio y entró a esta fiesta digamos que de noche y amaneció en esa fiesta con él pero no en plan amigos porque bueno son personas que se acaban de conocer pero es más en plan como coqueteo a tal punto de que el capítulo se llama infidelidad que es que tú dices ok van a cruzar la línea si o sea se va a meter el uno con el otro y se van a enrollar y todo eso pero realmente no pasa hay mucha mucha sutileza a tal punto de que cada uno se ve mear al otro es es sumamente extraño pero bueno si hay personas así que les digamos que excita entre comillas de otra persona como que ir al baño hacer del uno pero bueno el caso es que ellos dos se quedan como que muy solos muy alejados de todos en las fiestas y se la pasan como que susurrándose y como quedándose un poco como caricias como que muy leves nada sexual pero todo es como que muy urge a esa acción de que los dos tienen ganas pero los dos tienen parejas él dice que él fue infiel ya una vez y no quiere hacer eso y ella bueno ella no es de ese tipo de personas aunque ella es como que muy no sé saltona digamos y digo saltona en plan de que o sea no se puede quedar quieta es bastante ya saben busca más dinamismo en su vida pero creo que esa línea ella no la llega a cruzar en este capítulo si en este capítulo porque nosotros uff bueno el capítulo 3 trata sobre la escritura básicamente ella como que se queda con toda esa sensación de que de lo que pudo haber pasado con ese hombre y ella crea una especie como de cuento texto artículo que habla sobre las relaciones de un modo bastante explícito por así decirlo aquí es donde ella cambia su carrera a escritura y este capítulo se enfoca mucho en la escritura y bueno realmente es un capítulo es el capítulo más corto de todos porque simplemente ella escribiendo lo que ella hizo y se lo da al novio para que lo lea y básicamente ahí acaba el capítulo no hay mucho que ver el capítulo 4 es sobre la familia de julia la familia de julia es una familia bastante peculiar ya que ella hace como que una retrospectiva de cada madre que ha habido su familia hasta la primera por lo menos donde puede recordar o llegar y cada una como que tiene un rasgo específico una característica específica es que cada familiar que haya tenido un hijo ha sido destichada entonces ella como que seguía por esa regla de que ok si yo no tengo hijos no seré desdichada y seré más o menos más feliz y por lo menos todo eso llega por lo menos hasta la parte de su madre porque su madre creo que se siente feliz con ella pero a la vez no tanto porque creo que ella tiene como esa especie como de no rechazo pero se siente como que algo preocupada porque su hija sea como que tan cambiante aunque se siente feliz con que esté algo estable con esta relación también tenemos lo que es la relación con su padre y directamente puedo decir que el padre no la quiere porque faltó a su cumpleaños para estar en un partido de fútbol con su otra hija y ellos tienen bueno julia va a visitarlo a él porque él no pudo en su cumpleaños y ahí nos damos cuenta de que realmente él no pudo ir al cumpleaños porque bueno por lo que ya dije que estaba teniendo un estaba asistiendo al partido de su otra hija pero dijo la excusa de que o sea que no que no podía ir porque tenía dolores de espaldas y aunque se le hizo la oferta de que fuera a visitar a su hija nuevamente él nunca puso como que tanto interés lo cual deja mucho que decir de también cómo fue una relación o la niñez de julia una persona que tampoco ha tenido como que mucho apego a su padre y eso básicamente puede ser algo psicológico ya que muchas veces cuando las niñas no tienen como que ese apoyo de del padre tienden como que a buscarlo en otras personas y creo que ese dinamismo y esa como que falta de estabilidad en su vida creo que le da también como ese ese motivo de querer ir y no sé no ser una persona tan estable quizá eso es que la tiene como que tanto así ya veremos más adelante que tenemos una pequeña como ressemblanza sobre eso en el capítulo 5 tenemos lo que es el reencuentro con el tipo de la fidelidad si ella bueno julia trabaja en una librería y el chico se pasa por ahí con su novia buscando otro libro el chico como que no se intenta como que buscarla a ella y le dice donde que donde trabaja su dirección y todo y bueno hasta ahí por lo menos esa parte luego ella tiene como que un un creo que son de los momentos más hermosos que yo he visto en una película es un momento muy metafórico y una y es que no sé cómo describirlo la escena va de que ella como que enciende la luz o sea están en la cocina ella estaba con la cocina con con su novia actual y ella como que prende la luz de la cocina y como que el tiempo se detiene hasta el punto de que ella sale de su casa y todo está como que en stop hasta que ella llega donde trabaja el otro chico de la fiesta y los dos se quedan toda la noche como que en la ciudad con todos paralizados y es es muy bonita la estética y toda esa sensación que te da ese sentimiento de que guau o sea no existe como que nadie más o sea el mundo no importa cuando estoy con esta persona y es aquí donde realmente ellos cruzan la línea porque realmente se besan ya tú puedes pensar ok esto pasa de verdad o no porque realmente al final ella como que regresa directamente donde estaba y le da otra vez al switch y todo continúa normal así que creo que ese momento pasó en su cabeza o si realmente pasó bueno probablemente no pasó porque la gente no se puede detener en el tiempo por un día pero digamos que esa es una de las escenas más hermosas que yo pude o he podido ver en una película con tanto simbolismo y es realmente muy muy hermoso de ver aquí ellos dos bueno la julia y el chico del de la fiesta con el que se vio aquí en ese momento de imaginación ellos cruzan la línea y se dan un beso digamos que es un beso metafórico porque digo que esta escena no puede ocurrir pero digamos que aquí ella ya hace como que más visible su intención de querer ir con él y realmente termina su relación con su chico actual lo cual es un bajón pero bueno es julia y no puede estar tranquila en un solo sitio el capítulo número 6 nos introduce a la vida del otro chico con el cual vemos que tiene una una novia y ella tiene como que una especie de revelación mística de chamanes y cosas así y eso como que para él lo desubica mucho en cuanto a la relación que tenían y por eso decía terminar con ella básicamente es como que la historia de cómo él se deshizo de su novia para irse con julia y es es divertida por así decirlo y bueno que digo el capítulo 7 son ellos dos enrollándose y bueno lo primero que vemos ellos dos son besándose y digamos que ok este sí es el primer beso porque el otro del capítulo 5 realmente nunca pasó en el capítulo 8 si el 7 es básicamente la vida de ellos dos así que es todo muy bonito pero te quedas como que un poco picado por el otro chico pero bueno seguimos con el capítulo 8 que son las relaciones con los amigos de este chico digo este chico porque no recuerdo bien el nombre pero es aquí donde ella se siente como que un poco más suelta porque en el capítulo 6 no perdón en el capítulo 7 cuando ellos están juntos es donde ellos ella tiene como esa revelación de que realmente él es una persona como ella una persona que no quiere hijos una persona que quiere vivir la vida sencilla que quiere o sea también es una persona como que bastante no sé suelta o dinámica pero tiene un defecto que es algo conformista ya que no sé cuánto tiempo tiene trabajando en el mismo lugar y eso es algo que para ella como que le pica un poco y en el capítulo 8 que vemos ya conoce relaciona más con con los amigos de ella que son como que más su estilo tienen un momento de tripis momento de ingerir sustancias alucinógenas a darle duro a la droga bueno se comen como una especie de setas que les pega pero pero fuerte bueno le pega más fuerte a julia porque julia es la que tiene como que la una visión pero es como que una es básicamente como entrar en la psicología de ella o sea es difícil de explicar pero ahí vemos como que cada persona que ha pasado por su vida deja como que alguna huella ella no las olvida y se siente también más resentida con el padre a tal punto de que ella como que se toca allá abajo y como que con la misma sangre de 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 allá abajo digo que menstruación no sé que como que se mancha la cara y no sé es una escena que tienen que ver lo que también es una escena que dice mucho de cómo ella se trata a sí mismo porque ella está como que en una versión adulta o más vieja desnuda si es una película que es para mayores de 18 años porque tiene escenas digamos que más o menos explícitas pero si hay desnudos tanto de hombres como mujeres el de hombre el de hombre como pasa es como que muy what the fuck y te da una risa que es muy muy extraña como pasa el de hombres pero si tiene tiene desnudos que seguía en lo que decía que seguían lo que decía que cuando ella tiene como que esa esa visión de cómo ella se ve a sí mismo como ella se interpreta a sí mismo es como que ella en un cuerpo viejo hay personas tocándola el cuerpo de estudo y es como que da también como que una idea de que todo el mundo como que bueno no todo el mundo pero que ella es una persona como que se deja manosear bueno no lo diría así pero no me llegan otras palabras es como que no diría persona fácil pero que es una persona como que muy abierta a tener ese tipo de relaciones sexuales con diferentes personas en el capítulo 9 julia está haciendo ejercicio y ve a su ex hablar en televisión sobre el feminismo y sobre esta sensibilidad que nos atacan hoy en día él habla ahí bueno realmente está en un programa de radio que está siendo televisado es muy extraño esto pero si un programa de radio siendo televisado y él tiene como que bueno le acusan a él de que todo lo que hace es para burlarse por tener su como dirían las feministas como que su derecho de ser hombre y se burla de las minorías y de las mujeres porque en sus cómics sus cómics son para adultos digamos que es un gato que no se tiene sexo con todo el mundo y llama como se le cante a las personas así que él tiene como que él dice que eso es como un desahogo para él lo cual para una feminista es como que un ataque directo porque siento como que de que denigra a la mujer y a ellos tienen como que esa ese encontronazo en esa estación de radio y bueno básicamente es julia como que viendo lo que pasa sobre eso y ya no tiene mucho ese capítulo en el capítulo 10 julia descubre que su ex tiene cáncer no el ex del tipo de la fiesta sino el escritor de el escritor del cómic del gato tiene cáncer de páncreas y tiene como que un ataque como que de ira sin razón con el novio con el novio actual del novio de la fiesta porque leyó un artículo que ella escribió digamos que quizás en desahogo por lo que le pasó a su al primer novio el del gato es que no sé cómo se llame le digo el del gato y ella como que se enoja con el de la fiesta con el novio de la fiesta porque no no sé creo que ya aquí ya como que lo exagere un poco creo pero creo que es más como que la noticia de que el primer novio de ella como que tiene cáncer entonces como que no sé creo que son sentimientos encontrados digamos también que es una persona algo impulsiva agregándole también a la lista de virtudes que tiene esta chica en el capítulo 11 nos enteramos de que julia está embarazada volvemos al capítulo 1 donde ella no quería estar embarazada y llegamos al capítulo 11 en donde bueno uno más uno o sea ahora somos dos hay otro más o sea no es algo que es lo toma tan tan bien porque realmente ya no quiere tener hijos igual que un novio actual ya tampoco quiere tener hijos y como que se lo guarda un poco para ella por unos momentos y luego de eso ella va a visitar al ex si ella como que trata de recuperar como que esa relación que tenía con él no sé si por pena o para hacerlo sentir bien en sus últimos momentos pero la cosa es que ya termina con su novio actual claro le dice que está embarazada y termina con su novio actual y se va de vuelta con el anterior y no sé ellos tienen unas pláticas sobre la muerte que realmente te choca mucho me encanta uno de los diálogos que dice como que no quisiera vivir a través de sus historias que quisiera vivir en su apartamento nuevamente y ser feliz con julia eso es algo muy fuerte otro de las partes que también llegaron es que realmente él se la pasa viendo películas repetidas veces y tiene como que todos esos recuerdos y los menciona mucho él dice que él no tiene ya futuro y lo único que hace es mirar hacia atrás porque es lo único que tiene y es es bastante fuerte esa escena julia está más ahí como como apoyo emocional porque realmente ella no sé si siente amor por él pero se siente muy muy mal porque bueno o sea es su ex novio y quizá ella siente cosas por él pero es muy es difícil de explicar todo toda esa toda esa emoción que lleva a ese ese momento creo que son de los capítulos favoritos este y el que sigue que es básicamente como que ellos dos recordando la infancia de su de su ex novio el del gato el del cáncer ahora y hacen como que un recorrido por donde vivía y le toma fotografías y aquí salta con otro gran diálogo que es que él no quisiera hacer un recuerdo una voz para para julia y oh dios mío porque es una película que comienza como que muy muy arriba que tú dices ok es una película que va de fiesta que va que va de desnudos va de sexo va de va de una chica que es bastante dinámica y quiere hacer muchas cosas a la vez y es muy indecisa y termina en una nota bastante baja al menos los 12 cuando cuando terminas cuando llegas al capítulo 12 termina en una nota muy baja y el chico muere y el capítulo termina con que ella tiene un aborto espontáneo y termina con una sonrisa o sea el capítulo termina con ella y una sonrisa lo cual es como que lo que esto es lo que tú querías no tener hijos y no se siente como que muy muy frío de su parte pero bueno es julia y julia no quiere tener hijos así que bueno eso es un punto bueno para ella digo que ese aborto lo tuvo como que toda esa ese estrés por parte de o sea con la noticia de que su ex tenía cáncer y todos sus últimos momentos lo vivió con ella y no sé no entiendo cuáles son las las posibilidades o sea cómo puede llegar a pasar pero creo que todo ese estrés pudo hacer que ya tuvo haya tenido ese aborto espontáneo y el epílogo es la vida que ella tiene ya después de todo esto toda esta experiencia de estos 12 capítulos donde ya termina siendo fotógrafa en un set de filmación y ahí nos damos cuenta de que la actriz es novia de el chico de la fiesta y o sea el mundo es un pañuelo realmente y tienen un bebé que eso es lo más chocante aquí y bueno el capítulo bueno la película termina ya simplemente con ella viendo las fotos que ha tomado en el día esa es una película realmente que te dejas reflexionando mucho porque muchos de nosotros tenemos siempre como que incertidumbres en lo que queremos para la vida y realmente no tenemos como que bueno o algunos no tenemos como que siempre un plan que seguir siempre es como que viviendo el día a día y eso es lo que hace julia julia vive cada día sin preocuparse de nada claro ella tiene como que sus puntos fijos de que no quiero tener bebés y bueno ella realmente si siente algo ella va y lo busca no es una persona como que se que se aguanta claro ella es bastante dinámica y bastante como que espontánea en muchas cosas pero cuando sentimientos ella como que no digamos que es algo premeditada porque ya vimos en las de las acciones que hacen el capítulo en el capítulo 2 donde ella va a una fiesta y conoce a alguien y se queda como que en un coqueteo por más de 10 horas digamos y ya como que al final de todo este recorrido que tenemos como que nos damos una idea de que las personas pueden llegar a cambiar porque por parte del amigo bueno desde el ex novio al principio del cómic del gato él siempre estaba como que mis libros son como que lo que yo quiero para para mí y para mi vida al final los libros ya no le importaban nada quizá porque se estaba muriendo pero realmente él no quería como que lo recordaran como no sé un escritor como vagamente como que famoso o él no se sentía como que muy orgulloso ya de lo que había hecho porque él llega a una escena decir como que él él escribía él escribió un chiste porque pensaba que era gracioso ahora simplemente no lo creo y creo que eso también es como parte de madurar en la persona lo cual julia como que nunca lo hace al igual que con el otro chico en el final que lo vemos con un bebé ya con él no diría que fue más madurez pero podría decir que quizás la misma pareja puede hacer que te lleve a hacer ese tipo de cambios quizás julia no quiso ser madre por la misma historia que tienen sus familiares atrás o quizás por la mala relación con su padre haya tenido como que todo eso rondando en su cabeza pero te da como la impresión de que las personas pueden llegar a tomar decisiones concretas y una estabilidad en la vida julia nunca evoluciona en ese aspecto siempre se queda la misma claro ella se arrepiente de muchas cosas pero no es una persona como que activa para poder cambiar lo que ella quiere para sí misma esta es una película que te deja ese mensaje de qué hacer con tu vida y si realmente lo que haces ahora te está encaminando a un futuro si todos tenemos inseguridades pero realmente ella es muy llevada por las inseguridades y realmente esa actitud a veces tan impulsiva le hace como que tomar decisiones que al final ella no quiere si podemos decir que ella quiere hacer esas decisiones pero quizás por un impulso ya luego al final cuando ya está hablando con su con su ex novio ella se siente como que podemos sentir como que algo de culpa por algunas decisiones que ya tomó pero a la vez no siente como que tanta culpa porque quizás eran las cosas que ella quería en el momento y es una película que tú tienes que ver para también como que tratar de darle su propio sentido porque hay mucho que ver ahí quizás quizás se vea como poco pero en los detalles está la película y nada creo que hasta aquí este review de hoy dime en los comentarios que te pareció esta película que te ha parecido este review like comparte suscríbete y nos vemos mañana para otra película espero que una película que por favor que me que sea espero una película que me dejen nota alta porque esta esta fue muy uff ya digo comiencen no tal y termina termina en lágrimas en fin creo que ese será uno de los reviews más largos que he hecho y nada espero que lo hayan disfrutado nos oímos mañana y gracias por escuchar no tal y termina en la película Gracias por ver el video.